Buen día, mi nombre es Yarni Motakoyaz, estudiante del programa Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonia y el día de hoy les vengo a presentar un ejercicio sobre la mecánica de los fluidos. El ejercicio nos dice Un cubo de madera que tiene una dimensión de arista de 20 centímetros y una densidad de 650 kilogramos sobre metros cúbicos flota en el agua. ¿Cuál es la distancia desde la superficie horizontal más alta del cubo al nivel del agua? ¿Y qué masa de plomo se debe colocar sobre el cubo de modo que la parte superior del cubo esté justo al nivel del agua? Bueno, entonces procedemos a sacar los datos que nos regala el ejercicio. En este caso, la densidad de la madera que son 650 kilogramos sobre metros cúbicos, la densidad del agua que son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y la gravedad que son 9,8 metros sobre segundo del cuadrado. Bueno, cuando tenemos un cubito y lo metemos y lo soltamos en agua, entonces lo que va a hacer este es que se hunde, pero poco a poco él va a salir. Lo que esto significa es que hay un equilibrio. En otras palabras, se puede decir que la suma de las fuerzas va a ser cero. Bien, para este ejercicio vamos a utilizar diferentes fórmulas, es decir, una del principio de Archimedes. Entonces, eso nos dice que el empuje del agua es igual a la densidad del agua por la gravedad, por el volumen. También vamos a tener la de... El peso, entonces tenemos que el peso, en este caso el peso de la madera, o bueno, la densidad de la madera, es igual a la masa de la madera por la gravedad. Pero para esto necesitamos hallar la masa. Entonces necesitamos la fórmula de masa que sería densidad es igual a masa sobre volumen. Esta fórmula despejada quedaría que la masa va a ser igual a la densidad de la madera sobre el volumen. Entonces, podemos... Esta ecuación la podemos de una vez dejar expresada. Quedaría que el empuje del agua, que en este caso sería mil kilogramos sobre metros cúbicos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 0,2 metros por 0,2 metros por h. Necesitamos hallar la masa, entonces quedaría de la siguiente forma. Masa es igual a la densidad de la madera, en este caso son 560, digo, 650 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto va a ser sobre el volumen. Aquí para aclarar algo, entonces como son las dimensiones del cubo, entonces esto sería para el epípedo, lo que significa que la velocidad, el volumen va a ser 0,2 metros por 0,2 metros por 0,2 metros. Entonces el volumen va a ser igual 0,2 metros por 0,2 metros por 0,2 metros sería 0,008 metros cuadrados. ¿Por qué 0,2 metros? ¿Por qué 0,2 metros? Porque aquí lo teníamos en centímetros, pero lo pasamos a metros. Entonces por eso sería 0,2. Entonces como ya sabemos el volumen, nos colocamos 0,008 metros al cubo. Entonces, se van, se van y nos quedan kilogramos. Entonces queda que la masa de la madera, entonces sería 650 kilogramos por 0,008, nos da que es 5,2 kilogramos. Entonces vamos a expresar de una vez esto, que sería el peso de la madera igual a la masa, que es 5,2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. Entonces, ya tenemos esto, entonces lo que nos dice es que el empuje del agua es igual a el peso de la madera. Lo cual, bajamos esto para este lado y esto para este otro. Entonces, el empuje del agua sería mil kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 0,2 metros por 0,2 metros por h sería igual al peso de la madera, que sería 5,2 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, mil kilogramos sobre metros al cubo por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 0,2 metros por 0,2 metros por h nos va a quedar que esto es que esto es 392 por h que es igual a 5,2 por 9,8 nos daría 50,96 entonces necesitamos saber h entonces despejamos h igual a 50,96 dividido 392 entonces quedaría que h es igual a 0,3 3 este 0,13 es lo que está sumergido el cubo listo ahora lo que vamos a hacer es tenemos entonces h prima que va a ser igual a 0,2 metros menos h entonces h prima va a ser igual a 0,2 metros menos h que sería 0,3 0,13 y esto nos daría que h prima va a ser igual a 0,07 metros esto sería igual a tener 7 cent centímetros en el segundo punto nos piden a que masa de plomo se debe colocar sobre el cubo de modo que la parte superior del cubo esté justo al nivel del agua entonces este colocamos que el empuje del agua es igual al peso de la madera más el peso del plomo del plomo entonces tenemos que el empuje del agua es igual a la densidad por la gravedad por el volumen igual a la masa por la gravedad de la madera más la masa que necesitamos hallar del plomo por la gravedad entonces comenzamos a reemplazar valores entonces mil kilogramos sobre metros cúbicos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 0,008 metros al cubo igual igual a 5,2 kilogramos más digo por 9,8 metros sobre segundo cuadrado más la masa que necesitamos del plomo por 9,8 metros sobre segundo cuadrado de la densidad de la gravedad entonces mil por 9,8 por 0,008 metros esto nos da 78,4 kilogramos metros 4 sobre metros cúbicos por segundo cuadrado esto se va y esto se me va esto quedaría igual queda igual a 5,2 por 9,8 esto daría 50,96 kilogramos metros sobre segundo cuadrado más la masa que necesitamos del plomo por 9,8 metros sobre segundo cuadrado entonces la resta la resta de 78,4 menos 50,96 nos va a dar 27,4 kilogramos metros sobre segundo cuadrado igual igual a la masa por la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado entonces como necesitamos saber la masa del plomo entonces despejamos masa del plomo igual a 27 bueno entonces metros sobre segundo se cancela con metros sobre segundo entonces 27,4 sobre 9,8 esto nos va a dar que la masa del plomo es igual a 2,8 kilogramos muchísimas gracias